los mayas tienen grandes tesoros enterrados en el sureste de méxico hoy salen a la luz y esto se da con el tren maya que se construye en el sureste de méxico un proyecto emblemático del presidente andrés manuel lópez obrador los arqueólogos que trabajan en la zona para rescatar y salvaguardar los tesoros mayas están descubriendo grandes objetos que tienen un valor incalculable la civilización o cultura maya fue una de las principales civilizaciones que se desarrolló en la antigua mesoamérica cultura muy destacada por sus elaborados sistemas de escritura numéricos y por el uso del calendario así como por su impresionante arte y arquitectura el instituto nacional de antropología e historia de méxico trabaja arduamente en el sureste del país y hoy nos sorprenden una vez más al encontrarse con esta pieza de gran valor que tiene un mensaje oculto pero nuevamente logran descifrarlo se trata del disco alusivo al joven dios del maíz que presenta la importancia de los hallazgos arqueológicos este descubrimiento corrobora que los sitios arqueológicos de tonina y palenque en el estado de chiapas tienen en común creencias y tradiciones de acuerdo con el responsable de la investigación y conservación del sitio la ubicación de este disco de piedra caliza es de 45 centímetros de diámetro y 9 centímetros de grosor dentro de ella está representado un gobernante fallecido quien en el inframundo encarna a dicha deidad maya el mensaje que lleva plasmado esta gran pieza es descifrada por los arqueólogos del instituto nacional de antropología e historia de méxico este lo descubrimos el año pasado es una es una representación del dios del maíz el señor que está en el centro corresponde al señor del maíz aquí está la inscripción que representa que es de familia real que es de ancestros importantes está ofrendando un corazón y está sentado en el inframundo en el reino del noveno señor del tiempo que es el jaguar del inframundo y la inscripción empieza acá 5 y 4 9 es 9 4 luego 12 7 y sigue la cuenta pero es muy temprana porque 9 4 es por ahí del año 500 después de cristo es el momento del apogeo del clásico en teotihuacán y en todo el méxico antiguo bueno seguramente era este un altar parte de un altar parte superior de un altar que de muy altísimo nivel que fue desechado en la siguiente época aquí lo colocaron parte del templo y lo taparon cuando se hizo la nueva era o sea se acabó el dominio del mundo clásico y empezó ese mundo epiclásico que es muy diferente arquitectónicamente y en temas estaba depositado con cuidado pero ya así sin ningún sentido real no y no enterrado como ocurre aquí muchísimo toda la época clásica está enterrada a veces hay este lugares donde un gobernante fue las que ha dado y fue usado como partes de un muro o sea cuando cambiadera ya pierden sentido por completo y también es igual que en palenques que es el de presentar la cabeza del dios del maíz decapitado los rituales asociados al señor del maíz son muy semejantes en todo el méxico antiguo hay ese que es el de presentar la cabeza del dios del maíz decapitado es una ceremonia que se hace en todas partes y ésta también está representada en otros lados del méxico antiguo es el dios del maíz ya sentado en su trono con su representación del universo en él en el artefacto dorsal que trae y también es igual que en palenque está representado con una falda dejada muy rica o sea es el dios más rico del clásico en términos generales se puede ver que son paralelas en muchos sentidos en las dos hay este el clásico este apogeo del clásico en palenque con pacal y sus antecesores y luego está el epiclásico allá con ambalum y aquí con con chac bagna que se llama nuevo gobernante o sea tienen un desarrollo paralelo en muchos sentidos y la relación entre ellos transformó muchas cosas por ejemplo el 9 de septiembre de 697 los de palenque raptaron al señor de tonina o lo secuestraron se lo llevaron y lo mataron palenque atacó a tonina con aliados de nuevos reinos y esos nuevos nuevos reinos tomaron tonina en una acción sorprendente y se llevaron al señor de tonina de ese templo que está allá abajo está certificado que fue secuestrado robado raptado en fin pero aparece en el templo 17 en palenque como está amarrado y el señor de palenque está con una lanza y tiene agarrado al señor de tonina ahí empezó una guerra de 24 años que terminó cuando tonina acabó con las nueve ciudades con los nueve reinos y sacrificó a todos en un gran ritual en la cancha del juego de pelotas en 717 cuando entonces el hijo de pacal el segundo hijo de pacal que se llamaba canjo y chitamán estaba cautivo aquí terminó con el mundo clásico que fue la puntilla para terminar con el gran gobierno de los señores y el poder se dividió entre varios estamentos que es el epiclásico que hay un cambio total en arquitectura en todo todo decae todo se vuelve más más sencillo más burdo entonces esa guerra entre tonina y palenque es la caída del clásico y se puede ver claramente cómo se pasó de unos señores que tenían un poder monumental que eran considerados dioses a guerreros a jugadores de pelota los señores de tonina y de palenque en sus últimas épocas ya están vestidos de jugadores de pelota antes habían estado vestidos del cielo nocturno del universo y ahora son muy austeros ya es el epiclásico es más austero que el clásico ah 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 ¡Suscríbete al canal!